Bienvenidos al tema sobre sistemas operativos de red dentro de la asignatura de administración de sistemas de información. Un sistema operativo de red o NOS, por sus siglas en inglés, básicamente es el sistema operativo que permite mantener dos o más equipos unidos, más equipos físicos unidos a través de un medio de comunicación, ya sea ya sea wireless, ya sea cableado o sin cablear, con el objetivo primarial de que esos dos o más equipos compartan ciertos recursos hardware o software dentro de una organización. Por ejemplo, que dos equipos, dos PCs puedan compartir una misma impresora dentro de la red. De tal manera que al igual que un equipo físico no puede trabajar sin un sistema operativo instalado, pues una red de equipos no puede funcionar de manera centralizada sin un sistema operativo de red. En caso de que tengamos un grupo de equipos que estén conectados entre sí, pero que no tengan una gestión centralizada de recursos, es decir, ninguno de ellos tenga instalado un sistema operativo de red, ese conjunto de ordenadores conectados en la red se llama grupo de trabajo. Básicamente, un grupo de trabajo lo que consiste es que todos los ordenadores conectados en la red tienen el mismo rango y no hay una entidad central que gestione todos esos recursos, todos esos ordenadores dentro de la red. Sin embargo, si tenemos un sistema operativo de red, los recursos de la red, todos los recursos que hay en la red compartida por los ordenadores se gestionarán a través de un ordenador central de forma centralizada, de un ordenador principal de forma centralizada. Ese ordenador principal tendrá instalado un sistema operativo de red el cual configurará o gestionará todos los recursos dentro de la red. Con lo cual, un sistema operativo de red tiene dos grandes objetivos. Por un lado, optimizar la utilización de recursos de una red, ya sea pequeña o grande. Cuando hablamos de recursos, pues podemos hablar de lo que he comentado. Puede ser una impresora, puede ser un escáner, podría ser un teléfono IP, podría ser un servidor de almacenamiento, etcétera, etcétera. Y además, también permite, el segundo objetivo es realizar una gestión centralizada del software y de todos los recursos hardware que se pueden gestionar en la red. Es decir, permite acceder a los recursos dentro de una red y además gestionarlos. En general, pues, ¿unos dónde se va a instalar? Bueno, pues se va a instalar en un equipo dentro de la red que tendrá un rango superior frente al resto de equipos de la red. ¿Por qué? Porque va a ser el encargado de gestionar el resto de equipos o de recursos dentro de la red. Es un elemento más elevado. Con lo cual, al final, cuando une a red en la cual dentro tengamos un sistema operativo de red, pues va a tener básicamente dos componentes. Por un lado, una serie de ordenadores o de equipos clientes o de estaciones de trabajo, que son normalmente equipos que tienen configurados sistemas operativos monopuestos. Son equipos, sistemas operativos normales de usuario, Windows XP, Windows 7, Windows 10, etcétera, etcétera. Y un segundo tipo de equipos, que son los servidores, que son equipos que normalmente tienen configurados con un sistema operativo de red para proporcionar recursos a los clientes. El software de red del cliente, de los equipos clientes, de las estaciones de trabajo, es el que permite acceder a estos recursos. Y los diferentes servidores pueden residir en un único servidor físico. Puede tener instalados dentro del mismo diferentes funcionalidades. Como puede ser un centro de servidor físico, pues podemos tener un servidor web, un servidor de correo o un servidor FTP.